Con el objetivo final de incentivar la lectura, los 27 establecimientos educacionales de San Javier, junto a los 9 jardines infantiles y salas cuna de Junji, bajo administración municipal, han efectuado diversas actividades de índole artística en el marco del Día del Libro y del Derecho de Autor. Es así como se han efectuado presentaciones teatrales, cuentacuentos, bailes, actos masivos, cafés literarios y declamaciones, todos con la meta de brindar tributo al libro y a la lectura, ya que aunque a nivel latinoamericano Chile se presenta como el país más lector, se está muy por debajo de países desarrollados y que presentan un mayor desarrollo cultural. En este sentido, el alcalde San Javier Pedro Fernández, quien fue parte de la celebración del Día del Libro efectuado en el Liceo Manuel Mon, dijo en la oportunidad que es fundamental incentivar desde pequeños a los menores en el hábito de la lectura. La lectura es buena no solamente en el tema cultural, el tema de la memoria, el tema de la comprensión, el tema de la proyección. Así que realmente son muy buenas instancias y hoy día cuando en el Liceo se celebra este Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, creo que con las actividades también los alumnos se van motivando cuando hay un buen incentivo. Y hoy día creo que en esto se está incentivando como corresponde. Los establecimientos invitados a la muestra teatral del Liceo y al propio elenco del Liceo Manuel Mon recrearon diversas obras que fueron muy aplaudidas por la concurrencia y los diversos invitados, encuentro que dejó muy satisfecho a su director Augusto Estudillo. Lo que queremos es fomentar la lectura, fomentar el libro. Creemos que el libro promueve cultura, promueve información y promueve todo lo que es los aprendizajes. Por lo tanto, la importancia del libro lo hicimos a través de un acto con bastantes colegios de acá de la comuna y esperamos que esto contribuya a mejorar nuestro aprendizaje y a mejorar la lectura que está un poco decaída en estos tiempos. En tanto, la Escuela Jerónimo Lagos Lisboa también se reunió para festejar y motivar el amor por la lectura. Su director, Guillermo Valenzuela, se refirió a la iniciativa que se desarrolló en el fronte del establecimiento. Sabemos que el libro es una herramienta preciosa que contribuye a los aprendizajes, al desarrollo de la información y la cultura. Por lo tanto, creemos que la medida que el colegio realice actividades y que acerquen los niños a la lectura, nos va a permitir ir mejorando y potenciando los aprendizajes de ellos mismos. Aunque sin duda que una de las celebraciones más atractivas y enternecedoras que se desarrollaron en la comuna con motivo de festejar el Día del Libro, es la que se desarrolló en el Jardín San Benito, donde los mismos menores fueron narrando el cuento seleccionado y confeccionado en la familia. Así lo comenta su directora, Paulina Rojas. Cada niño con su familia hicieron sus cuentos, quedaron súper lindos, lo hicieron con material de desecho, los pintaron, recortaron, los más chiquititos hicieron su cuento de la familia. Y hoy día lo estuvimos contando, vinieron las mamitas, algunas a ayudar, para ir incentivando el leer, la lectura, que es lo más importante, desde los chiquititos, desde la sala cuna.